De pánico y agonía se vivieron en un edificio de apartamentos en South Park. Se desató un incendio que dejó al menos dos víctimas. Y desde el lugar del siniestro, nuestro compañero José Luis Muñoz nos tiene lo último. Muy buenas tardes, José Luis. Adelante. Alexandra, Priscila, muy buenas tardes. Como pueden ver, nos encontramos afuera del edificio de apartamentos de la calle 50 que terminó envuelto en llamas. Por lo menos cuatro familias terminarán en la interperie en este Día de Acción de Gracias. Están las personas que viven en el segundo piso. Ellos fueron afectados por el fuego y las personas que viven en el primer piso fueron afectados por el agua que tiraron los bomberos. La muchacha de ahí nada más estaba a gritar. El incendio despertó a los residentes abruptamente a las cinco de la mañana. Oía gritos de gente, niños, y cuando salí de la casa, voy viendo las llamadas de aquel lado. El instinto de supervivencia superó las capacidades humanas de dos señoras, un hombre y tres niños, haciéndolo inimaginable desde el segundo piso. Se dice que también saltaron y cayeron, sí, parece que sí, porque se los llevaron los... ¿Bomberos? Los bomberos. ¿Por qué se aventaron? Porque aquí había, estaba todo el fuego así cubierto y ya no se podían bajar por las escaleras, ya no podían pasar así de este lado. ¿Cómo fue que la señora solamente se tiró? La mamá, los niños, todos. En total, cuatro familias fueron afectadas. En el apartamento que se convirtió en el epicentro del fuego, vivían jóvenes. Al lado, dos familias. Y en el primer piso, niños y madres solteras. Diamante Sandoval terminó con la casa llena de agua. Encima de nosotros y se mira ahorita que como que se está caendo mucho el agua y no sé si se va a caer el techo. Dentro de la vivienda, el aire fue devorado por el fuego casi como una implosión. Y se presume que gas o alguna sustancia altamente volátil e inflamable flotaba en el ambiente del apartamento. Pero el apartamento se perdió por completo. Pero no solamente sufren los damnificados. La propiedad, fruto del trabajo de toda una vida de una familia que se dedica al rubro de la construcción, parcialmente, terminó convertida en cenizas. Ah, no, pues estás hablando de muchos años de trabajo. You know, mi papá trabajó mucho aquí en los Estados Unidos desde el 1956. Solamente las dos personas que se aventaron del segundo piso fueron trasladadas a un hospital local. Por su parte, las autoridades dicen que solamente aquí en este edificio hubo pérdidas materiales. Las causas del incendio están bajo investigación. Es esto del reporte que tengo desde el sur de Los Ángeles. José Luis Muñoz, Noticias 62. Tu ciudad, tu equipo. Gracias por el reporte, José Luis.